vaya bien, entonces y ahora para donde es Felipe? para donde es ahora? no se si a Felipe, pero vamos a preguntar vamos aquí venimos a la alcaldía vamos a preguntar vamos a preguntar ahorita vamos a preguntar esta es la alcaldía es aquí donde cazan aquí es también donde uno viene a mi tía se casó aquí así venimos nosotros no, yo no, mi tía se casó aquí ya pronto va a venir a casarse se está diciendo, miren aquí te vas a casar la alcaldía es que conmigo si, lo vamos a casar yo ya veo que se pone de veo la casa terminar en un futuro la veo en un palacio con tres bichitos corriendo ahí tres bichitos me dijo a cada vez mira, me dijo yo de aquí no me voy hasta que tenga casa y agarró ahí y agarró la más fina la casa está enamorada espero que la consiguias y que tenga su casa yo no le quedo a ustedes pero vamos a decir que sí no la casa comunal espera vaya, para allá aquí no es el mar ahí sí allá es el mar aquí no, niña vaya, vaya, sí el diablo sí me la hizo así me dieron a mí mire es que de retro que mire, me dijo bajate del carro me dice y te montas ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya vieron el ok ya y mira, no me queríamos afligidos estaban viejo ok y todos se vienen para ver que pues sí le dijo yo es que como está lleno si quiere les va a dar la nota para sanfonarte le dijo porque aquí ya no cabe la cámara dame mentira le digo yo ahí pedimos a pegar algo le dije va, está bueno una ayuda una ayudita sí le digo yo o sea está bueno me había afligido me dijo pero hay algún encargado aquí sí, están encargados ahí pero se ve que hay bastante hay bastante gente hay bastante está lleno están protegidos hay policía hay soldados entonces ya hablé con el encargado ahí ah, pues sí podemos pasar ya sí, claro vamos a ver no 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 están están de verdad haciendo haciendo no viejo ahí están los de la clínica como tomándome este no pero si les están dando roba aquí también mi amiga preséntemela es que dice que tiene una amiga por aquí yo le digo que me la presente es que es que es culpa que mi papi sea así pues a ver mi papi era mujer como yo ¿cómo? ¿qué pasa? ¿persona o familia? y traemos 25 ¿qué pasa? no no es que es la ayuda general general ahí está hey ya ve que anda en la cabeza ¿de qué anda en la cabeza? no ahí si me tigan las patas ahí es que es que es que la manglera de la barra del Carmen ¿a quién le va a entregar? mira para que le diga yo a la policía aquí vinimos a entregar ya no hay espacio es que mandaron unos de aquí mandaron para Guaymango creo y de Guaymango los mandaron pero como todo está ahí en esa zona la muchacha que está de negro es la encargada ¿cuál es? ¿la de negro? sí ahí es que hablen con ella vamos vamos ok En una boleta que me mando, iban varias cosas, entonces traemos la mayoría de cosas. Excelente, para que, vaya entonces, si ellos lo pusieran, o sea, poder ayudar, va, excelente. ¿Dónde está directamente para esto? 20, 21. Aproximadamente, ¿cuántas personas hay aquí? 48 personas, 48. ¿Albergadas? Sí, 48 niños. Entonces, acá, ¿a dónde? Ahí estamos viendo ya los bichos, que están jalando ya las cosas. Gracias a Dios, les va a venir a dar una ayudita para que pase estos días, porque van a estar ellos aquí. Sí, van a dar agua. A ver, yo... Ya está. Vengan la지� Yunco, vengan. ¿Van? ¿Van? Pues bien. Y... ahí la van a ir poniendo aquí la van a ir poniendo aquí está la parte de agua otros insumos como lechitas lechitas cremosas azúcar papel higiénico entonces ya todo vamos a ver los otros así están poniendo las otras cosas detergente también ropa, jabón rinzo, lejillas para lavar trastos muchas cosas para que la gente se ayude en estos momentos porque también en estos momentos difíciles que estamos pasando los medicamentos ayer los flores no, 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 no es un tipo de ayuda que andas, estamos sirviendo como puede y también aportando bastante bien porque nunca había hecho algo así pero se siente bonito porque ahorita está viendo a la gente bien contenta ahorita que nos vio en todas las cosas solo rápido mira los niños alegres no, no, no se puede porque los niños tienen por la derecha de imagen y todo por respeto pero la felicidad de los niños al recibir un juguete también es muy bonito es muy bonito Dios, ¿cómo se siente a venir a repartir a este lugar? ¿cómo se siente usted? bonito, bonito pero están bien, están bien protegidos yo estaba viendo que están bien barcando todo está bien todo bien los camarógrafos que no están durmiendo y todo está bien bien limpio todo bien organizado pero la que ya esto mejore y que ya en dos días pues ya puedan ir a hacer en casa donde ya van a estar Chely, ¿cómo se siente usted a andar haciendo esto? las ayudas yo se siente bonito gente porque a pesar de que están pasando por un momento difícil se mira bonito que los niños se alegren así de un juguete igual la familia al saber que ya tienen cosas que comer y todo se siente bonito dice Chely que vaya pongamos un ejemplo juguéramos nosotros de esta cosa ¿cómo lo sentíamos nosotros recibido un paquete de de atendimenta? si 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 imagínate que alguien te llegue a llegar en un momento como este tan difícil digamos donde vos prácticamente perdés todo o donde no tenés trabajo o donde no tenés vivir la gente lo que está pasando ahorita tanta angustia imagínate o sea no es por nada pero yo sé que estando aquí están protegidos sobre el agua y todo eso pero no se sienten cómodos porque saben que su casa estará sola y todo eso pues y cualquier momento no sabe que que si va a llegar a encontrarla como la dejó o peor y cosas así o sea están eso con su mente pues no están o sea obviamente no están no estaban muy bien aquí porque están pensando nosotras unas cosas le trajamos comiditas ropa lo más básico para mientras pasa esto y espero que hasta la alegría de los niños verlos cuando reciben su bebé esto puña gente que está aquí recibiendo ya sus cosas a ver o piña de que